Cuando el presidente vino, en su campaña en el 2011, hicimos una reunión en mi casa con él, bajo la sombra de una mata de marañón. Y ahí nosotros aprovechamos para solicitarle varias cosas. Y en esa cosa que le solicitamos fue la estancia. Esta hermosa estancia que ya contamos con ella, donde se están beneficiando unos cuantos niños de nuestra comunidad. Me va a servir mucho de ayuda porque yo tenía que llevarme todos los días a trabajar. De donde quiera que iba era con él. Ahora voy a estar un poco más cómodo. Cambiarlo para llevarlo hacia allá a la estancia. Y después él me va a hacer trabajo. Me están ayudando. Ya de uno, vamos a la estancia. Los padres de la comunidad se sienten acogidos, se sienten gratificados, porque este proyecto va a dejar que ellos puedan dirigirse hacia sus lugares de trabajo. Yo trabajo en una banca de lotería. Yo tenía que cargar con mi niña. Y ahora ya está en un lugar seguro que yo sé que me la van a atender bien. Los niños y las niñas del CAICI San José de Villa, el Centro de Atención Integral para la Primera Infancia, ha venido a beneficiar a 226 familias. Me siento muy contenta, porque ahora sé que está en buenas manos. Y nosotras las abuelas estamos felices. Porque era la que estábamos al cuidado de esos niños hoy. Nuestro tiempo lo tenemos invertido en otra cosa también. Ahora va a estar mejor, aquí bien atendida, con enfermeras, buenas personas, que la atienden bien. También los títulos de la comunidad, los cuales ya a través del INDRI se están recibiendo ya los que no lo tenían. Entonces, todo lo que les solicitamos el señor presidente nos lo ha cumplido. Gracias por ver el video.